La recogida selectiva empezamos a hacerla de forma experimental por un barrio, para el 97 ya estaba implantado en toda la ciudad. Las características básicas del sistema que tenemos en España es un sistema uniforme de aportación, se recoge mediante contenedores de aportación que están situados en la calle y todos están identificados con el color azul. El segundo rasgo diferenciador clásico del sistema español es que todo el papel y cartón, excepto los envases para bebidas, se pone dentro del contenedor azul, es decir, va el cartón y el papel gráfico en los periódicos y las revistas. De manera que el mensaje para el ciudadano es muy fácil. Además del contenedor azul hay una serie de recogidas que nosotros llamamos complementarias, de puerta a puerta del pequeño comercio, y recogidas en colegios, oficinas públicas, dependencias municipales, etc. Y de esta forma se engrasan los sistemas para que puedan funcionar todos. El resto de los municipios de la Comunidad de Madrid nosotros estamos en una media por ciudadano y año de 32 kilos por ciudadano y año. En el resto de las ciudades me parece que estaban en unos 20 kilos por ciudadano y año. De una forma muy voluntaria la gente ha respondido, el ciudadano ha respondido bastante bien al sistema de recogida, tanto de papel como de vidrio, de envases ligeros o de otras fracciones. Hay una concienciación bastante alta en España. Carpa es una empresa dedicada desde hace más de 30 años a la recuperación del papel y cartón. La planta de clasificación en la que nos encontramos es la más grande de España y la segunda más grande de Europa. Y para que os hagáis una idea, en ella tratamos unas 200.000 toneladas de papel al año. Poder ayudar a otras empresas y instituciones a reciclar más, para mí es bastante importante. El ciudadano es exigente el acercarle los contenedores lo más posible, pedirle colaboración y pedirle un mínimo de esfuerzo. Al principio hicimos alguna experiencia puerta a puerta, pero bueno, eso formaba parte, se hicimos una experiencia, pero una experiencia de estas, pues que tampoco llegó muy allá, ¿no? Perdona, dime. ¿Qué está haciendo? Pues tirando el papel en el contenedor azul para reciclarlo. ¿Y esto lo hace siempre? Sí, todo el mundo hace ese tipo de reciclaje porque es muy fácil y todo el mundo sabe que el cartón y el papel va al azul y los envases al amarillo. Y es un hábito de toda población y es bastante fácil. Así que lo hacemos todos así. El éxito del reciclaje, fundamentalmente, es hacerle partícipe al ciudadano. El ciudadano se siente parte de ese proyecto, siente que es su proyecto, y si ve fallos en la organización, pues también nos lo hace notar. Es decir, si un contenedor en algún momento se desborda, pues seguía el ciudadano y está llamando y diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? La mejor campaña es cuando el vecino se ve que el esfuerzo que está haciendo ha sido útil, ha servido de algo. Y a nosotros nos está dando resultados. Los niños son unos grandes colaboradores nuestros en todo lo que tiene que ver con la recogida selectiva. El niño va perfectamente, identifica los colores, dónde tiene que ser el cartón, el plástico. Yo, en mi casa, reciclo papel, cartón, que a mí me parece muy bueno para el planeta. Cuando terminamos una campaña, pero continuamos dándole mensaje al ciudadano a través de la revista municipal, las reuniones que tenemos con los vecinos en los barrios, pero tres o cuatro meses volvemos a hacer una campaña. Por eso lo llamamos Campañas Continuadas. Cualquier tipo de residuo tiene que encajar en una perspectiva que dé un servicio social, tiene que tener una parte medioambiental, pero siempre es fundamental encontrar el encaje económico. Si no hay una fórmula económica que permita que a los ayuntamientos no les suponga un coste recoger el papel o cualquier tipo de residuo, el sistema no va a funcionar. También porque el papel tiene un valor en el mercado. Se compensan muchos de los costes de recogida que tiene recoger papel rentable. Pues sí, me siento orgulloso de esa respuesta que hemos recibido por parte de los ciudadanos. Yo creo que hay motivo para sentirse satisfecho.